La mitad Hay suficientes lugares En donde la gente está pidiendo Está clamando Por ahí Gracias a Dios Hay una hambre Hay una hambre para oír Y es cierto Que el Señor Esta mañana No sé si era esta mañana Ayer estaba hablando De que la palabra del Señor La sabiduría es un plato que se pone ¿Están escuchando? La Biblia habla En problemas La sabiduría ha preparado su mesa Los que saben la Biblia pueden decir Amén Ha matado su mesa Ha preparado su mesa Es un banquete De conocimiento que hay En la palabra llamada Es nuestro trabajo Como el radio Sintonizada Esta mente Dios La crió Para ser Un receptor Del Espíritu de Dios Que no se ve La voz de Dios La voz de sabiduría Aquí está No dice que no dice El mismo Proembes Capítulo 1 En la sabiduría clama En las calles Cuando anduve sin Dios Era como una oveja perdida Que al final El pastor encontró Yo quiero presentarte Gracias Señor 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 Tú me has dado Dando Tú me has dado Dando Tú No has cambiado Tu voz Pero yo me he estado Deteniendo Para cumplir Para obedecer Para obedecer Señor Para acercarme Para acercarme Para acercarme Mi familia Mi matrimonio Y yo me he estado Deteniendo Señor La flojera La pereza Señor Señor Pero vengo esta noche Y he compensado Yo No Señor Yo Yo La libertad Señor Me conozco Mi madre Me conozco Mi paqueta Dios Señor 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 Dile mi hermano Dile mi hermano Dile Dile Él sabe Él conoce Jesús Montando este oído De nosotros Que triste hermano Que estás esperando Hermana Que Señor Se canse Por tu desobediencia De no querer De que tu clamor Que no quiere contestarte Que no quiere Porque no has querido Que no quiere Señor Que no quiere Señor Que no quiere Señor Dile mi hermano por favor, amén Dios 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 Yo no te voy a estar, yo no te voy a estar, recibe en mí. Yo no te voy a estar, yo no te voy a estar. Yo no te voy a estar, yo no te voy a estar. Yo no te voy a estar, yo no te voy a estar. Yo no te voy a estar, yo no te voy a estar. Yo no te voy a estar, yo no te voy a estar. Yo no te voy a estar, yo no te voy a estar. Y en este caso, pues tenemos un presidente que Dios levantó y yo estuve pensando mucho por las cosas que estaban pasando y hasta que el Señor me dijo que lo levantó para juicio. Para juicio. Yo no te voy a estar, yo no te voy a estar. Entonces, vamos a gozarnos hermanos, vamos a gozarnos, vamos a gozarnos, vamos a esperar con mucha paciencia. Yo no te voy a estar, yo no te voy a estar, yo no te voy a estar. Yo no te voy a estar, yo no te voy a estar, yo no te voy a estar. Yo no te voy a estar, yo no te voy a estar. Yo no te voy a estar, yo no te voy a estar, yo no te voy a estar. Aleluya Mi corazón Te adorará Mi corazón Sabe decir Sabe decir Sabe decir Todos juntos con música Una vez más Nadie me va a quitar mi cafecito Se va a ir uno pero nadie me va a quitar mi cafecito Gracias a Dios que está en la vida ¡Gracias a Dios! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Voy a pedir permiso Se me seca muy rápido la boca ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Se me hace bien ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Aleluya ¿Quieres sobrevivir? Escuche mejor Mi hermano Los que van comenzando ¿Quieres caminar? Dale gracias al Señor Y no te olvides del día que el Señor Te rescató Pasa el tiempo Entra el conocimiento Entra Palabra Y comienzas a poder hacer Puedes hablar Y que tan fácil se te olvida De donde el Señor te encontró Y comienzas a darte crédito por lo que eres Y se te olvidó de lo que fuiste ¿Y qué es el peligro? Es entrar en una trampa del enemigo De arrogancia, de soberbia De apariencia Y estamos viviendo en el momento En vez de también vivir en el pasado ¿Verdad? Les manda saludos Y ahora por él ¿Verdad? Venimos con un grupo de hermanos ¿Verdad? Para gozarnos aquí con sus hermanos La mitad de mi vida Caminé por el mundo Que en la siguiente Pueden estar ahí A cuidar Y también La mitad de mi vida Que en fines de este otro mes Es viernes Ya nos hubiera dicho Alguna vez Invitando a ustedes Cada tres meses Con los pastores Y se unirnes Y se unirnes Y a mí Encontraba el odón Todo lo del siglo Donde hablan Contra el pecado Contra el pecado Desaparecieron Todos son buenos Todos se van a salvar Y entonces Ya ahorita Ya ahorita Aquí en México Hay pastores Las congregaciones Ya tienen que acercar Casamientos Y todo Ahora Fíjense bien Este es el problema Que tenemos En valor nuestro Usted no va a poder Predicar con libertad Arrepiéntanse Si no se van a la infierno Si usted dice Sus palabras La policía va a ver Que usted se ovea A la cárcel ¿Por qué? Porque está usted Incitando a la policía Está usted discriminando Todos somos hijos de Dios Borrachitos Buenos humanos Somos hijos de Dios Así que Dios No tiene que ver Ni su piedra Entonces nos va a salvar A todos Esa es la Esa es la filosofía De la cuarta transformación Ahora fíjense Fíjense hermano Miguel Son decretos Las iglesias Que ahorita predican eso Van a ser cerradas Sus pastores Van a quitar Su credencial Como pastor Aún en el registro Se lo van a anular ¿Por qué? Porque si usted no acepta Estas cosas Que son decretos Presidenciales Entonces Van a cerrar iglesias Dijeron Y escogieron Al hijo del hermano Este Teófilo El hermano dijo Teófilo Es un muchacho Que no ha tenido Nada en el ministerio Nada, nada, nada Solamente como miembro Y ahí se acabó Entonces el muchacho Dijo El hermano Como había votado por él Él era el segundo Entonces el hermano Antonio dijo Yo le doy mi derecho Al hermano Amando Y yo voy a estar Siendo aquí Hasta que yo crezca Eso lo dijo Delante de todos Entonces Se quedó el hermano Amando Como Como pastor Todavía no No manda Su solicitud Para que lo acepte Tanta va a que Le dame a un teófilo Y para que lo acepte Pero en esta tarde Ya que están aquí Ustedes hermanos pastores Quiero invitarlos Para que oren por él Para que todos los pastores Que están aquí Sepan Sepan con quien dirigirse Amén Mi oyeron Mi oyeron Amén Óyeme bien Todos los pastores Hermano Néstor Hermano Justino Yo no interfiero En la vida de él Yo no interfiero En el ministerio de él Ciertamente Fui el pastor En el pasado Y hasta este Tiempo Cuando me llaman Vengo a apoyarlos Pero ellos Toman sus decisiones Con sus hermanos ministros ¿No oyeron? Ellos toman elecciones Yo no digo Que claro Y con la libertad De prueba Que llamaron A mi hermano A Daniel Otro día Yo no estoy Yo no dije Oye ¿Por qué? Te ha quedado A mi hermano A Dani Yo no estoy Y yo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo Yo no soy Partidario Yo no soy Partidario Yo reconozco El trabajo Que están haciendo ellos Es un trabajo Si los hermanos De aquí Piden su apoyo Si los hermanos vienen Amén Amén ¿Está bien? Entonces quisiera Hermano pastores Más agradecente Oye Oye Reconozcalo Quien que lo conduce Compañero Amén A ver ¿Si quieren o no? Amén Gloria a Dios 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 A ver ¿Qué quiero hacer? Santo Gloria a Dios Pastor A ver Pasa bien Hermanos Para que los hermanos Tengan con quién Llegar A dónde llegar Y a quién adelante Comense de pie Y levanten sus manos Señor en esta tarde Padre mío Por tu misericordia Por tu gracia Por tu justicia Señor Aquí está el equipo De pastores De esta zona Señor Aquí está el hermano Amado Padre mío En esta tarde De nuevo Maravilloso Salvador Para el mío Aquí están los pastores Aquí están sus compañeros Señor Aquí están los hombres Con quién Él va a trabajar Como compañeros Aquí están los hombres Aquí van de comida Pedir ayuda En el caso necesario Señor Jesucristo Por favor Que reciba Autoridad Por la imposición De las manos En el territorio Así como está escrito En Hechos En el territorio ¡Gracias, gracias, Señor! ¡Gracias, 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 Señor! ¡Gracias! Una vida vacía ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor!